Hola a todos y todas, hoy os tengo otra revio de un libro que acabo de leer, en este caso si no me equivoco es la quinta revio de esta temporada. Libro es este, La sombra de la sirena de Camila Lackberg, no veis si ahí es por la autora de La princesa de hielo, que es el primer título de esta saga. Esta es la editorial en bolsillo, este es el sexto libro de la saga, lo podéis ver ahí, tiene 477 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis de detrás y luego os doy una opinión. Dice, en Filbacca todo el mundo conoce al apacible bibliotecario Christian Teidel, que acaba de publicar su primera novela, La sombra de la sirena. Pero nadie sabe que Christian no para de recibir cartas inquietantes que lo amenazan de muerte. Una noche alguien entra en su casa y escribe un mensaje con sangre a la habitación de sus hijos. Cuando el cadáver de Magnus Kilner, un amigo de Christian, aparece bajo el hielo tres meses después de su desaparición, Patty Heston descubre que existe una relación entre las cartas anónimas y el asesinato. Su mujer, la escritora Erika Falk, no deja de participar de las pesquisas a pesar de su embarazo de gemelos. La pareja logrará resolver un nuevo caso dejando a los rectores sin aliento. Bueno, pues como os decía, es el sexto libro, esta es la sinopsis que os acabo de leer. Y es un libro, no sé, a mí esta autora cada vez me sorprende más, porque para nada sospechado, como dice aquí, quién es el asesinato de Magnus, ni quién es quien envía esas propias cartas. De hecho, solo lo puedes saber en el último capítulo del libro, así que no os lo leáis primero. Te engancha de principio a final. ¿Quieres saber más sobre el pasado de Christian Teidel que no cuenta absolutamente a nadie? Con lo cual, te hace sospechar que hay algo en el pasado de él que no es normal. Te vas enterando de su pasado a lo largo del libro. Lo hace de una forma muy sencilla, clara, utiliza frases sencillas, aunque como siempre, creo que lo he comentado en alguna review de la temporada pasada, lo único que no me gusta es que hay algunos capítulos que son demasiado largos. A mí quizás me gustan, que sean capítulos más cortos, aunque luego sea más largo el libro, pero los prefiero cortos, pero ya os digo, eso por ponerle alguna pega. Creo que ha salido ya el séptimo, no sé si el octavo, estoy deseando coger los paralelos, porque el final de este libro me acaba de dejar muy intrigada sobre qué pasará con el futuro del Icafar. Sí que es un libro totalmente recomendable, eso sí, más que de intriga hay algo de misterio y hay escenas de este libro bastante, bastante fuertes en mi opinión, con lo cual no lo recomiendo para nada para gente sensible. Así como los anteriores libros, no importaba, en este libro sí que hay escenas bastante fuertes y además que están muy, muy, muy bien descritas, con lo cual, recomendable para todos menos para gente sensible. Y bueno, hasta aquí la quinta entrega del review de libros, que espero que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal y como siempre que lo compartáis en todas vuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!